Y, por supuesto, como siempre, las puertas están abiertas para todo el mundo. Además, agradecemos a ciudadanos que quieran escuchar las demandas de los comerciantes de Linares. Y, bueno, hemos tenido una reunión en la que hemos estado hablando, debatiendo y, bueno, conformando, por lo menos, lo que muchas cosas coincidimos, creo que casi en todas. Y, bueno, esperar que de verdad se lleven a cabo proyectos que beneficien al comercio de Linares. Las necesidades, nosotros las llevamos diciendo muchos años, desde ASIL, pero vaya, desde el cierre del tráfico rodado o el tema de la Wi-Fi para el centro comercial abierto, la mejora de todo tipo de infraestructuras, el tema del mercado de abastos, que puede ser también un potencial para el comercio de Linares. Muy importante también el tema de los parkings, todo eso beneficia al comercio. El comercio es quizá ahora mismo el motor más importante que hay en Linares y está claro que hay que ahondar en él y hay que invertir en él. Si nosotros hacemos una ciudad interesante, atractiva para las personas, no solo de Linares, sino también que puedan venir de la comarca, de la provincia, incluso de Andalucía y España, pues va a ser siempre bueno para el comercio, entre las que te he dicho, además de otras muchas, ¿no?, pero que las llevamos diciendo mucho tiempo. Lo que queremos es que se desarrollen efectivamente y para eso las administraciones públicas son fundamentales. Realmente quería agradecer a CIL el recibimiento que ha tenido, que, bueno, yo creo que ha sido una reunión bastante fructífera, nos llevamos deberes y además ha sido fructífera porque, bueno, aquí al final hemos venido representantes municipales, representantes autonómicos, futuros representantes estatales y nos llevamos deberes, que ahora Mónica os contará más detalladamente, para hacerlo, porque la verdad que escuchar a este tipo de asociaciones siempre nos viene bien, porque sabemos, detectamos cuáles son los problemas. Y además somos nosotros, bueno, en el caso de Mónica, ya estuvo aquí en precampaña y simplemente lo que hace es volver a venir aquí a decir que, bueno, que estamos en la Junta de Andalucía y que toda la demanda que tengan las asociaciones que podamos solucionar, pues siempre nosotras las vamos a tener abiertas. Pues en primer lugar agradecer a Enrique y agradecer a CIR que hayan abierto las puertas durante esta mañana a la Agrupación Municipal de Ciudadanos y a Marían, que es nuestra candidata al Congreso de los Diputados, y a mí que desde hace escasamente dos meses pues he sido diputada por Jaén en la Junta de Andalucía, bueno, en el Parlamento de Andalucía, perdón. Bueno, referenciar que el sector comercial es puntero y es un pilar fundamental en la economía de esta provincia y de nuestra comunidad autónoma. En 2017 aportó al Producto Interior Bruto un 12,8% este sector, el sector comercial. Aporta a los datos de empleabilidad en nuestra comunidad autónoma en torno a un 17,4% de las personas ocupadas de nuestra región. Y en cuanto a volumen de generación de negocios podemos estar hablando de 85.000 millones de euros en cuanto a las 140.000 empresas del sector y a los 170.000 establecimientos comerciales de Andalucía. En Linares, por supuesto, es un motor importantísimo para la generación de, ya lo hemos estado hablando en la reunión, para la generación de empleo extractora. En esta segunda ciudad de la provincia de Jaén en cuanto a generación de empleo. También extractora en cuanto a atracción de población foránea a su centro comercial abierto, a visitar la ciudad. Y, por supuesto, es un motor para ese problema también importante que venimos sufriendo en la provincia de Jaén, como es la despoblación. Llevamos diez años en cascadas negativas de abandono de población de esta provincia. Y es un elemento importantísimo para la fijación al territorio. Y un elemento importantísimo para dar vida a los centros urbanos de nuestras ciudades y, por supuesto, a los municipios rurales. Por eso es una preocupación muy importante para ciudadanos el revitalizar los centros comerciales de nuestras ciudades y de nuestros municipios. Y, por ello, este pasado martes, el consejero de Economía anunciaba en el Consejo de Gobierno que se va a poner en marcha un plan de fomento para el comercio andaluz, para el comercio interior andaluz. Un plan que permite o que pretende dar soluciones a retos tan importantes como tiene por delante el comercio, como es adaptarse a un nuevo modelo de negocio que ha irrumpido debido a las nuevas tecnologías y a la economía digital. Es un reto que tiene por delante el sector comercial el que tiene que hacer frente. Y en este nuevo plan van a intentar aunarse todas esas medidas para que sea una realidad la modernización y que se haga frente a este reto que tenemos por delante. Hemos estado debatiéndolo en esta mesa y era mi interés conocer cuál es la situación del sector comercial en Linares, en una ciudad tan importante como Linares para nuestra provincia, para canalizar esa situación y esas necesidades y hacerla realidad de alguna manera en este plan director que se va a llevar a cabo y se va a poner en marcha en los próximos días para los cuatro próximos años. Gracias.